El gobierno busca anular los contratos que dolarizaron los viajes de acceso norte y oeste y que en su momento favorecieron a empresas de la familia Macri, del expresidente, para entender un poco esta causa y esta trama de corrupción, podríamos decir, una trama también de reuniones secretas y de maniobras simulatorias por parte de empresas y Estado. En su momento nos acompaña Julieta Ripoli, ella es asesora del Ministerio de Obras Públicas y en su momento jefa de jurídicos de Vialería Nacional. Gracias por acompañarnos, Julieta. Gracias. De concesiones. Concesiones, exactamente. Obras públicas y concesiones en aquel momento cuando se extendieron estos contratos, en 2017-2018. Julieta, ¿cuál es la trama espuria que de alguna manera se está denunciando y que estamos conociendo algunos y otros como vos? Ya de alguna manera entendían. ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que se anunció hace dos días, que anunció el presidente con el ministro en una conferencia de prensa, fue la decisión de, tras dos años de auditorías internas dentro de Vialidad Nacional y del Ministerio, con el dictamen de la Procuración del Tesoro, trasladar la decisión de nulificar estos contratos por considerar que se había perjudicado al Estado, en forma ilegal, por supuesto, a la justicia para que en sede judicial se declare esa nulidad y eso, digamos, cubra un poco más las responsabilidades del Estado en esta materia. Las dos vías posibles eran hacerlo por decreto y hacerlo vía judicial con esta acción de lesividad que anunciaron el otro día el ministro y el presidente en conferencia de prensa. Son las dos posibilidades que existían. Bien, ahora, la cuestión de fondo. Hablábamos antes, hay tres elementos que son los más sospechosos o los más ruidosos de cómo se extendió esa concesión. Sí, sospechosos fue todo porque, digamos, cuando el macrismo asume, en 2016, ingresan los funcionarios a Vialidad Nacional, entraron con una animosidad concreta. Por un lado, perseguir a todo lo que era el kirchnerismo, iniciar las causas de corrupción contra el kirchnerismo, como fue la causa de Vialidad, y por otro lado, hacer los negociados de corrupción en materia de concesiones de obras públicas, que en realidad son los contratos de concesión, son los contratos más onerosos que maneja Vialidad Nacional en materia de obra pública. Esa animosidad estuvo clara desde el primer momento, por eso, y va a ser cuando ingresa, lo primero que hace es pedir la auditoría de las obras en Santa Cruz, puntualmente para poder articular esa denuncia, y por otro lado, ya se empiezan a vislumbrar el ARDIT que se denunció en la causa penal, que fue a los tres días antes de asumir Mauricio Macri como presidente, en diciembre de 2015, se presentan, la empresa Vertis española se presenta ante el CIADI simulando una demanda multimillonaria contra el Estado por deudas o supuestas deudas que tenía el Estado con esa empresa, de AUSOL, y ya sabiendo que uno de sus socios comerciales, que era Mauricio Macri, porque Macri era accionista del 7% de AUSOL en ese momento, iba a ser presidente de la nación. Entonces, presenta tres días antes esta demanda ante el CIADI, asume Mauricio Macri, a los 15 días le recepta al CIADI la demanda, y a los meses sale Dietrich, el ministro de Transporte, a decir que se iba a iniciar una etapa de renegociación de los contratos de concesión, para beneficiar supuestamente al Estado, para que no tuviera que afrontar la deuda que supuestamente iba a afrontar con la condena del CIADI, lo cual todo era poco creíble, porque no estaba la empresa en condiciones de presentarse como demandante ante el CIADI, porque no se había agotado la vía interna en sede judicial de la Argentina, era muy poco probable que recayera una condena en ese tribunal arbitral, iban a pasar muchos años, con lo cual eso es el ARDI que sostiene la denuncia por fraude y estafa que tramitan la justicia. Claro, o sea, una simulación lo que estamos diciendo, definitiva, una simulación que hizo que, concretamente, que es lo que comentabas, pero que de cuatro pesos que valían las acciones de AUSOL, esta empresa que se creó solo para esta concesión de peajes y de la que en parte era dueño el grupo SOGMA, de esos cuatro pesos que valían en enero de 2015, pase a 14,50 cuando asume Macri, que es lo que me comentabas antes, aún a sabiendas que esa empresa iba a disolverse en 2020, que era cuando caía la concesión. Claro, este contrato de concesión fue otorgado en el año 94, en pleno menemismo, en el marco de la privatización de los cometidos públicos por parte del Estado en esa época, hay que contextualizar, ¿no?, de dónde venían esos contratos. En el marco de las privatizaciones del menemismo, del neoliberalismo, se otorgan en el año 94 la concesión a SIDECOamericana, Sociedades Macri, que crea esta empresa que se llama AUSOL, Autopistas del Sol, Sociedad Anónima. Bien. El contrato vencía en 2020, o sea, era un bochorno ya en ese momento cuando se otorgó, porque era un contrato, era uno de los primeros contratos de concesión más largo, eran 20 años, bueno, yo recuerdo en ese momento la chica tenía 9 años, iba en el auto y me acuerdo que los periodistas en ese momento que contaban la noticia se quejaban de que era un bochorno porque era tan largo el contrato y además yo sé a la cuenta de cuántos años iba a tener al momento del vencimiento y mirá, terminé estando en el seno de la renegociación. Sí, bien. Pero perdón, Julieta, digo, un bochorno, esa concesión, después decíamos, pasaba 14,50 esa acción en parte en manos de la familia Macri y después el mismo Macri, a través de su ministro, digamos, le concede un aumento de tarifas, un aumento de tarifas del 200, 270% casualmente, que hace que la acción suba un montón. Bueno, es que ahí está, yo lo que siempre denuncié, digamos, es lo que vos traés acá, son las tres cuestiones, o sea, cómo se pergenió el ardid de las empresas que formaban parte del conglomerado de empresas que, digamos, gestionaba la concesión, pero que además eran socias del presidente en ese momento que asumía. Las acciones de Ausol en ese momento valían 3, 4 pesos cuando Macri asume, al poco asumir Mauricio Macri, se elevan a 14,50, ya no me acuerdo, porque pasó mucho tiempo, pero era muy evidente. Esas empresas no valían nada en su momento porque estaba el contrato próximo a vencer, es una empresa creada al efecto de la concesión. ¿Por qué aumentaron exponencialmente las acciones de SIDECO Americana y de Ausol particularmente? Porque se sabía de antemano, los socios sabían de antemano que ese contrato se iba a prorrogar aún en violación de lo que establecía la normativa aplicable, que era la ley de concesiones, la ley de emergencia, el decreto propio de vialidad. O sea, el conflicto de intereses, funcionarios a los dos lados del mostrador, funcionarios a los dos lados del mostrador, porque todos los que ingresaron a Vialidad siempre fue un organismo técnico, que en esa gestión del macrismo fue copado por empresarios que venían de las consultoras, de las empresas de obra pública, en el caso eran de IEXA, de SIDECO Americana, de los estudios jurídicos que representaban los intereses de las empresas, el director de jurídicos en ese momento Ricardo Stoddart, que venía de la mano de Iguacel y del macrismo, había sido abogado del estudio que representaba a las empresas en ese marco de renegociación, con lo cual el Estado estaba acéfalo, más allá de mi participación, que yo era abogada del organismo y era técnica de carrera, digamos. Claro. Digo, vos en ese momento, de alguna manera, viste que había algo raro ahí, te parecía que esto no estaba bien, y casualmente al poco tiempo te cesantean. Sí, sí, a mí el macrismo me persiguió desde el primer momento que asumen, que era lo que te contaba anteriormente, ingresaron al Estado copando el organismo, pero con una animosidad muy clara, que era perseguir a todo lo que ellos supusieran que era kirchnerismo, sean militantes orgánicos o no, en mi caso yo no era militante orgánica, era fin ideológicamente, pero no era militante orgánica, era técnica de carrera, y sin embargo, persiguieron a Troche y Moche trabajadores del Estado, funcionarios que ellos pensaban que estaban alineados con el kirchnerismo y que podían ser un obstáculo para la concreción de sus objetivos. ¿Cuáles eran esos objetivos? Perseguir al kirchnerismo, armar las causas contra Cristina, por eso lo primero que ha sido hacer fue ordenar una auditoría en las obras de Santa Cruz, solamente en las obras de Santa Cruz, para poder presentar la causa y hacerse visible públicamente y atacar, y por otro lado, hacer los negociados que verdaderamente les interesaban, que eran los negocios de corrupción. De hecho, el por entonces procurador del Tesoro de la Nación, que es el cargo encargado de velar por los intereses económicos del Estado, que era Carlos Balvin, hace un fuerte descargo respecto de estas concesiones, ¿no? Balvin, primero quiero destacar que Balvin es una eminencia en Derecho Administrativo, yo como abogada del Estado con casi 20 años soy especialista en Derecho Administrativo, Balvin es, o era, ahora no sé, pero hasta ese momento era el director de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, creo que es de extracción radical, había venido de la mano de Elisa Carrió, digamos, fue nombrado por el propio Macri, y duró en el cargo creo que seis meses, siete, porque claramente, si vos querés cuidar tu, ¿no? Si yo me pongo en el lugar de él, si él quiere cuidar su trayectoria, bueno, no iba a durar mucho tiempo con estas cosas que tenía que aprobar. Lo desplazan a él y nombran en su lugar, en reemplazo, a Bernardo Sarabia Frías, que había sido abogado de la familia Macri, y de las empresas Macri, para que les, cual escribanía, les avale lo que ellos estaban queriendo hacer. Increíble. Por eso todo lo que rodea esta prórroga ilegal de los contratos de concesión, de los accesos norte-oeste, de AUSOL, de AVERTIS, de GCO, es un bochorno desde el inicio, porque eran contratos que estaban próximos a vencer, porque las acciones valían 2,50, porque empiezan a subir cuando saben que uno de sus socios, que era Macri, que iba a ser presidente a los tres días, asume y ya se descontaba que esa prórroga ilegal iba a suceder. Lo que tendría que haber sucedido naturalmente es que se vencían los contratos en 2018 y 2020, se terminaba el contrato, si había créditos y deudas entre el Estado y las empresas se resolvía administrativamente o en sede judicial, que es lo que corresponde, y se volvió a llamar a licitación. El Estado volvía a llamar a licitación y las empresas, si se querían presentar, volvían a presentarse. Bueno, nada de esto pasó. Lo que hicieron fue, a tiro de pluma, con la decisión del presidente en ese momento, Macri, que estaba involucrado, digamos, económicamente con estas empresas, con el ministro, que era su inferior político, con el titular de Vialidad Nacional, que era Iguacel, que luego fue un ministro. Después de todo esto que hizo en Vialidad, perseguir al kirchnerismo y renegociar los contratos de concesión en julio de 2018, fue premiado con el Ministerio de Energía, donde fue hacer lo mismo que había hecho primero en Vialidad Nacional. Sí, que ya había hecho Aranguren a favor de sus propias empresas. Por eso esto fue una lógica del macrismo en la gestión del Estado. Yo te puedo hablar de Vialidad porque es de donde yo vengo y es lo que yo viví en carne propia. Ahora, cuando hablamos de esta causa o de esta trama, no estamos hablando de algo que no tenga costos. Primero, hablábamos antes, reconocimiento de una deuda que no necesariamente había que reconocer, digo, la reconocieron inmediatamente que 800 millones de pesos en aquel momento era un montón de dinero. Hoy también. No, primero era más de 800, no eran pesos, eran dólares. Dólares. Y era una deuda que no era verídica, no era una deuda real existente. Era la empresa sosteniendo que el Estado le debía una X cantidad en millones de dólares y por eso simuló la demanda ante el CIADI tres días antes de que asumiera su socio comercial para después justificar la renegociación que en verdad era una nueva contratación sin licitación de estos corredores. Claro. Y la extensión de la concesión que en definitiva también nos ataba, como argentinos, como ciudadanos, a tener que seguir pagándole una empresa que tampoco es que cumpla con su sentido, ¿no? No es que las autopistas estén de lujo y las obras incluso siempre las hace el Estado, ¿no? Digo, por otro lado. Pero la dolarización de tarifas que llevó a que hoy estamos pagando, un auto paga 100 pesos y tiene que pagar por una paramericana, si hubiera seguido ese cuadro tarifario estaríamos pagando 1.800 pesos, lo cual es un delirio, ¿no? Inviable. Es un delirio a nivel económico para los usuarios, es un delirio a nivel económico para el Estado Nacional los términos en los que se firmó ese acuerdo de renegociación contractual que violó toda la normativa vigente y aplicable en materia de concesiones. Se dolarizaron tarifas en forma ilegal, se prorrogó el plazo en forma ilegal. Si vos leés, hoy antes de venir estaba leyendo el dictamen de la Procuración del Tesoro que obviamente está fundado en todos los informes técnicos y en las denuncias presentadas por nosotros en su momento y que mismo declaren las causas. Y cuando vos releés, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Claro. Volví a releer hoy el dictamen, ¿no? Con todos los argumentos. Es tan evidente que es un contrato. O sea, yo porque lo viví, a mí no me lo cuenta nadie. Yo estaba en la reunión con estas cuatro personas, venía el abogado de la empresa, me daba el pendrive, simulaba, decía, no, hay que sacar las barreras y podemos sacarle a los discapacitados. Y era todo así. Pero además, digamos, era un reconocimiento de una supuesta deuda que no existía. Es como un cheque en blanco lo que se firmó de financiamiento a las empresas. O sea, si esto surge de la lectura de lo vi yo, lo vio el presidente, lo vio el ministro, lo vio el procurador, y ahora le están trasladando esa responsabilidad a la justicia, yo entiendo que cualquier juez que sabe leer el castellano y sabe leer un contrato de concesión de obra pública, que para eso son jueces contencios o administrativos, van a poder entender que esto es claramente una contratación espuria, porque viola todas las normativas, pero además, no tengo palabras para describir cómo se vulneró al punto tal, se supone que es el Estado el que tiene que salir a contratar al privado y establecer el marco regulatorio. Le quisieron sacar la jurisdicción al Poder Judicial, lo mandaban a un arbitraje local que ellos ponían a la gente. Te hacían reconocer una deuda que no existía, en millones de dólares que no correspondía. Estando la empresa totalmente, la empresa usual estuvo denunciada en los últimos años, sobre todo del kirchnerismo, por fuga de capitales, por incumplimientos contractuales, porque no realizaba las obras, y todo esto fue condonado, se le perdonaba, en los términos de que se le perdonaban los incumplimientos, se le perdonaban las multas, las penalidades. Es un bochorno por donde lo mires. Y la frutilla del postre es que al momento de vender las acciones, SOCMA vende el 7% de las acciones de esta empresa y se lleva 19,7 millones de dólares. Como para entender el sentido y el involucramiento personal del presidente, o del expresidente, perdón, en su momento presidente. Presidente, Macri se benefició, con esta movida, Macri se benefició a sí mismo, a sus empresas familiares, pero también benefició a sus amigos y a sus socios comerciales. Porque el presidente en ese momento de Avertis, que era Florentino Pérez, también el presidente del Real Madrid, de los vínculos con el fútbol, que ya todos conocemos que tiene Macri. Y además que es alguien que siempre estuvo vinculado a las empresas de las sociedades Macri, digamos, históricamente, en todas las contrataciones públicas. Capitalismo de amigos, decíamos. No fue un hecho excepcional, porque también recuerdo las denuncias que hubo apenas asumido al frente de todos sobre las PPP, la participación público-privada. ¿También estás al tanto de otro tipo de maniobras similares que se han llevado a cabo en ese momento, en aquella época? ¿Otras causas similares? Mirá, yo estuve, o sea, del 2016, que asume el macrismo, hasta el 2018, que me persiguen, me cesantean sin sumario, me inventan cualquier cosa, lo que hicieron. En esos dos años que yo estuve, estaba todo lo que era obra pública paralizado, porque se habían suspendido justamente con este fin de hacer las auditorías para perseguir al kirchnerismo, por eso siempre lo traigo, porque esto era el estado de lo que pasaba en Vialidad Nacional. Lo único que se movía eran lo que eran las concesiones de obra pública, que eran las que estaban a mi cargo en el sector de jurídicos, digamos, y lo único que tenía movimiento eran los intereses económicos que ellos perseguían. Y por otro lado, todo lo demás estaba paralizado, porque lo que buscaban era denunciar al kirchnerismo, no se hacía otra cosa. Por eso prácticamente no se hicieron obras pese a el discurso marquetinero y lo que lograron instalar de las obras públicas que había hecho el macrismo. No es verdad, son mentira, porque no existieron. Y esto, bueno, es una gran desventaja que tiene, digamos, el peronismo, a mi modo de ver, en materia comunicacional. El macrismo logró marquetineramente instalar que ellos habían construido obras que no construyeron. Bueno, pero ahora estamos en un momento en el que también hay una causa, ¿no? Vialidad, la famosa causa Vialidad, que trajo mucha tela y situaciones hechos que son lindantes y muy graves, y que tienen que ver con supuestas hechos de corrupción o desviación de dinero de la obra pública en Vialidad durante el kirchnerismo. Vos trabajaste durante ese tiempo en Vialidad, ¿qué es lo que pudiste ver? ¿Qué podés contarnos al respecto? Digo, si esto te parece un delirio, esa causa, porque la debes haber leído, debes haber estado muy al tanto de la cuestión. Sí, es lo que te digo. Digamos, esta causa Vialidad, como se conoce, que es... ¿De qué trata, digamos? Se le imputa principalmente, busca perseguirse a Cristina y a todos los funcionarios que formaron parte de su gobierno, pero se busca, digamos, proscribir a Cristina como líder político, esto está claro, y la lectura que se tiene que hacer de esta causa no puede ser solo jurídica o técnica jurídica, que tiene muchas irregularidades, por cierto, sino más bien enmarcada en un contexto regional y de geopolítica. El famoso lawfare que se denuncia. Porque se la denuncia a ella como jefa de una asociación ilícita cuando es muy peligroso en un estado de derecho hablar de que los funcionarios que integran un gabinete forman parte de una asociación ilícita. Si es una asociación, es lícita porque fueron electos democráticamente. Entonces, esa figura penal es muy difícil de probar, entonces ni siquiera los militares fueron enjuiciados por asociación ilícita con las barbaridades que cometieron. Y en el caso particular, se le trata de imputar, digamos, las maniobras con relación a un empresario, que es Lázaro Báez, que inició su empresa al inicio del kirchnerismo y terminó su empresa al fin del kirchnerismo, y cómo desde el Poder Ejecutivo Nacional, Vialidad Nacional, se giraban fondos a la provincia de Santa Cruz para financiarle las obras a Lázaro Báez. Bueno, eso en realidad es un disparate, porque en realidad, Cristina desde el primer momento pidió que se hiciera una auditoría pública en todas las obras públicas de todo el país. Eso no sucedió con ninguna obra pública, y en particular con las de Vialidad Nacional. Solamente se mandaron a hacer supuestas auditorías de las 51 obras de los 12 años. 51 obras en 12 años no es tanto. 51 obras de los 12 años del kirchnerismo en Santa Cruz solamente, y de la propia auditoría de Vialidad Nacional, que es interna, que depende de la CIGEN, que depende del Poder Ejecutivo en ese momento Macri, no surgieron irregularidades. No surgieron sobreprecios, ni surgió cartelización de la obra pública. Todos los testigos, más de 100, que citó la propia parte acusadora, la propia fiscalía, el propio fiscal Luciani, y en su momento las querellas de Vialidad, que era toda Goni Guasel, los propios testigos de Vialidad Nacional técnicos, declararon a favor de Cristina, diciendo que no había habido sobreprecios, que no había cartelización. Entonces, técnicamente, no hay pruebas. Técnicamente, el fiscal, que tuvo su show mediático durante casi nueve días, gritando y haciendo estridencias, pero para la televisión, porque fue televisado, que derivó después en los hechos violentos que vimos con casi el atentado contra la vicepresidenta, no pudo sostener, no tenía pruebas para sostener la acusación y por eso tuvo que echar mano de otras causas que no formaban parte de la acusación original. Por eso, en esta causa, o sea, si uno, como abogada, puede analizar técnico jurídicamente el proceso, se violó el derecho de defensa, se violó el debido proceso, se violó la cosa juzgada, porque 49 obras de las 51 obras que estaban enjuiciadas, ya habían sido juzgadas en la provincia de Santa Cruz y ya habían sido sobreseguidas. Entonces, eso es un hecho grave, es muy grave. Es muy grave lo que pasa jurídicamente con la causa, porque así como el de... Es también un disciplinamiento y es también una sensación de esto de decirle a la gente, bueno, a los funcionarios, por eso todos tienen miedo y a veces Cristina mismo lo dice, nadie quiere firmar nada, y entonces le critican a Alberto y por qué no revocó por decreto y la quieren mandar a la justicia, que era lo que hablábamos antes. Volviendo a los contratos de concesión, estos podrían haberse revocados, si yo hubiera estado a cargo, hubiera sido la que tenía la lapicera para firmar, hubiera decidido revocarlos por nulidad, porque eran nulos de nulidad absoluta. Eran las dos vías posibles, por decreto o por la acción de lesividad, que fue la opción que se eligió y es legítimo, porque pasan estas cosas. Sí, ahora, yo leía que te recibiste en la UBA y ingresaste al organismo en 2004, eras muy joven y pasaste el sitio, tuve una guerrera ahí, y bueno, sos una abogada de trayectoria y sobre todo en derecho administrativo. ¿Cómo se puede explicar que esta causa no tenga, no te digo el revuelo mediático que debiera tener por todos estos escándalos que nos estás comentando, pero sí a la que avance en la justicia? ¿Me podés explicar? Y de alguna manera, si crees que puede llegar a tener algún sentido en algún momento. Sí, sentido siempre tiene y yo creo en la justicia. ¿Sentido digo que pueda llegar a tener alguna resolución en la justicia? Sí, sí, yo, digamos, como ciudadana y como abogada y como abogada del Estado y de Vialidad y del Ministerio no puedo perder la fe en la justicia, porque si no, ¿qué nos queda? Esta causa sigue abierta, digamos. Acá hay intereses claramente, sabemos todos cómo funciona la justicia, cómo funciona Comodoro Pi, no estoy diciendo nada nuevo, Canicova, Corral, Procesor, Bruglia, Irursun, Irursun, el de la doctrina de las prisiones preventivas y Bruglia, amigo del macrismo, desprocesaron con una excusa que no fue técnico-jurídica de fondo, sino que fue un tecnicismo, que era porque estaba la pandemia y entonces tenían que declarar virtualmente y no presencial, entonces que los expedientes que datan del 94 no estaban digitalizados y que entonces no podían acceder a la prueba y con ese argumento revocaron los procesamientos y cuando vuelve al juzgado de primera instancia, que sería donde estaba el juez Canicova Corral, que ya se había jubilado y estaba Capuchetti, mantuvo el procesamiento, otra irregularidad, mantuvo el desprocesamiento, otra irregularidad, porque en realidad ella estaba reemplazando y ya el juzgado se había pronunciado en ese sentido. Lo que tenía que hacer Capuchetti era volver a llamar a la indagatoria digitalizando la prueba que los camaristas le habían dicho que era el motivo de la nulidad y eso no lo hizo. Capuchetti es la misma justa que tiene ahora. Se escuchan muchas irregularidades y muchos agujeros en el proceso legal, en una y otra causa de las que charlamos. Sí, por eso, aparte son justo, las dos son de vialidad, en espejo, o sea, tenés una donde te violan todo el proceso, el debido proceso, el derecho de defensa, la defensa en juicio, la cosa juzgada, te televisan una acusación que no tiene argumentos, te sacan prueba de otras causas que además ya recayó sobre cimientos, para poder hacer un show mediático, para perseguir a Cristina en forma selectiva, como estás diciendo, y del otro lado tenés una causa que es evidente, que hubo un negociado, que estuvo involucrado el expresidente, que se benefició a sí mismo, que benefició a sus socios comerciales, que todos los funcionarios del macrismo eran empresarios que venían de las empresas de las consultoras y de las empresas de obra pública que pasaron del otro lado del mostrador y se aprobaron las prórrogas los millones de dólares involucrados en perjuicio del Estado y está frenada. Esperemos que Dujovne, Dietrich y Guacel, Sarabria Frías y quien dice el expresidente Mauricio Macri puedan llegar a dar alguna respuesta a la justicia sobre todo esto que estuvimos charlando con Julieta. Gracias por acompañarnos y explicarnos un poco este lío de corrupción. Gracias a vos. 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 Gracias por ver el video.